...la jornada para el partido que se viene, sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Les saluda Fernando Palomo en esta camina con Marito Kempes en los comentarios. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. ¡La tiene ahí para darle! Lejos se va la pelota. Avanza el Real, ojo con esta, se viene el Real. Con el duelo oportuno en el tiro. El córner que llega al área. ¡Muciola en acción! La tribuna que quiere Erco. ¡Muciola! Toma el arquero, pero ahí sigue la pregunta. ¡Penal! ¡Penal! A ver qué pasa en este banchón penal. ¡Se ha lucido el arquero! ¡Ahí se encontró con la pelota, tapó el penal! ¡Se la jugó y acertó! Potente, rápido, con una conducción de pelota espectacular. A pesar de su enorme corpulencia, lo sabe hacer muy bien. Holland tiene un olfato goleador como poco. ¡Qué difícil que es marcar a esta clase de jugadores, eh! Entre la fuerza que tiene y si te entra el área, más peligroso todavía. ¿Qué es falta? Es clarísimo. Pero hay que amonestar. ¡Ahí se viene Rodrigo! ¡Pudo cortar la jugada! ¡Acá está Jamal Musiala! ¡Fabian! ¡Ojo que no es pasada! ¡Rodrigo! ¡Ahí está! ¡Se viene el tiro libre ahora! ¡Adelantado! ¡Raptors tiene ahí el balón! ¡Di María! ¡Mira si se tienen ahora la contra! ¡Maravillosa reacción! Ronald Koeman ¡Fabian Ruiz la tiene! ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! ¡Carga el cañón! ¡Crona atajada! ¡Pelota que va la área con ganas! ¡Ahí no va a saber peligro! ¡Le pega ahora! ¡Sin problemas esa pelota! ¡Falta y según la referí tiro libre! ¡Chao, chao! ¡Mamá! ¡Ahí se le fue! ¡Ahí se le fue! ¡Ojo que pueden pensar en la contra desde acá! ¡Ojo hay camino y avanza! ¡Y es así como termina el peligro! ¡Ojo con este que han recuperado cerca del alto rival! ¡Hulland la va a tener! ¡Buena manera de cortar esa pelota! ¡Luca! ¡Luca! ¡Luca Modric! ¡Angelito Di María! ¡Si lo claman lo ganan! ¡Se viene! ¡Al fin llegó! ¡Berecidísimo! ¡El primer gol del partido! ¡Lo han estado dominando! ¡La presión rindió su efecto! Bueno, la verdad que la misión estaba ya un poquito calentita con el equipo Estaba haciendo las cosas bien Pero no fumaba Hoy por fin se les puede dar Esto recién empieza Raptors está bajo por uno Pero todo tiene tiempo Di María Tendrá que presionar Di María Para recuperar Se va a jugar Un minuto más En este compromiso El silpat Abrimos las puertas De la segunda mitad En un partidazo Que tiene Raptors Por ahora Abajo por un gol Ahí se viene Rodrigo Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Reiten Topa el arquero Y sigue el juego Se queda con el balón El arco está cerca Se extendió ¡Vaya técnica Acrobática De definición Para quedarse Con uno de los mejores goles Que verán en mucho tiempo Es un gol que vamos a recordar Por siempre Creo que valía 15 Una tijera así Cuando jugábamos Al 25 En mi barrio Perde la pelota Perde la pelota Raptors Fabian Espacio para Holland Ahí se viene Rodrigo Este centro termina Sin peligro Ese es Modric De nuevo La imprecisión En el traslado Di María No está puro En el fondo Esto es penal Esto es penal Y lo vio bien La refería ¡Gol! ¡Gol! Carlberg-Lewen Consigue en este tiro libre Bien despejado El peligro De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Ahí está De nuevo Tiene la pelota Pelota que rebota ¡Gol! 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 ¡Ahí llega la ayuda! ¡Ahí va el disparo ¡Al arco! Y así de fácil Se ha quedado Con la pelota Francescoli Con la redonda ¡No te lo puedo creer! ¡No puede ser! Este gol Queda anulado Por Orsay Solo 20 minutos Le está quedando Este partido ¡Magnífico ahí abajo! ¡Magnífico ahí abajo! ¡Magnífico ahí abajo! A ver qué destino tiene este ataque Pero ahí está La defensa logrando recuperar Hay opciones de contra Rodríguez Rodrigo ahí abajo Rodrigo ahí está ¡Gob en centro! ¡Gob en centro levantó! ¡Se vino! ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! ¡Por favor señores! ¡Qué centro! ¡Por eso lo vamos a repetir! ¡El gol estaba más que saltado! ¡La distancia mínima! ¡Gob en centro! Y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 Las pelotas siempre busca Franciscoli Se tenía fe el muchacho Para pegarle desde ahí Ha sido sensacional esta tajada Y está todo listo para que se realice el cambio Tiro de esquina al centro del área ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué par este muchacho! ¡Por favor! ¡Ya no puedo gritar más! ¡Qué partida! Las pelotas siempre busca Franciscoli ¡Coloca el disparo! ¡Ojo! ¡Ya se puede venir la contra! ¡Ha llegado la pelota y no la puede controlar! ¡Ese es Leo Messi! ¡Un disparo muy lejano! ¡Alejando la del arco está el por tiro! Esa pelota ha salido en lateral Y con elegancia revienta la pelota Lo dejó en el camino ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Razón! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor ¿Y qué querés que te diga? Fue un cañonazo de media distancia Nadie puro parar esa pelota Y se convierte en gol Una decisión es correcta Pitar la falta La otra la tiene que pensar ¿Saca tarjeto o no? Ya terminado el...